La llevo en mi corazón, yo la llevo en mi corazón, la calle de los dolores del barrio de la Asunción. La llevo en mi corazón, yo la llevo en mi corazón, la calle de los dolores del barrio de la Asunción. La llevo en mi corazón, la calle de los dolores del barrio de la Asunción. La llevo en mi corazón, la calle de los dolores del barrio de la Asunción. La llevo en mi corazón, la calle de los dolores del barrio de la Asunción. La llevo en mi corazón, la calle de los dolores del barrio de la Asunción. La llevo en mi corazón, la calle de los dolores del barrio de la Asunción. La llevo en mi corazón, la calle de los dolores del barrio de la Asunción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!